Y al despertar, nos comunicaba su mirada, cosa fue mentindo tras la mutagia. Durante el día brinaba el tiempo, mientras los hombres danzaban y se despedían con la suave de un árabe y un grado. Y cada noche, sus minas de ojos custodiaban, mas todas solo una risada de acero. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver hoy como su vida, su vida A ver hoy, descanso yo A ver hoy como su vida 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 A ver hoy como su vida